Son protagonistas en esta época del año los estampados en colores vibrantes que mezclan grafías con toques urbanos, palabras como cool y love, se complementan generando una sensación de alegría en estas piezas. Sobresalen los tonos rosa y verde neón y los estampados patchle y animal print. La moda inspirada en su deporte favorito marca el gusto de los niños en esta temporada. Una camiseta me gusta mucho de fútbol porque es que a mí me hace mucho feliz porque me gustan mucho los equipos. Los estampados de estrellas y corazones con toques plateados, los suetes y faldas para las niñas y los cuadros con mezcla de amarillo, flow y morado en camisas para los niños también forman parte de esta llamativa propuesta. El calzado deportivo es fundamental en el universo infantil. Me ayudan a correr muy ágil, casi no me hacen caer, por eso ya uso los tenis. Prendas creadas para las celebraciones navideñas. Destacan como protagonistas los colores rojo y azul marino complementados por beige y dorado.